Hola, bueno, hoy 20 de junio, o sea que estamos ahora una semana de cumplir el mes de haber armado el bokeh, vamos a revisarlo para ver cómo está, la semana pasada pues encontramos hongos, no sé qué debemos encontrar esta semana. Ok, bueno, perdón, lo que vemos es más crecimiento de hongo, ahí se ven los crecimientos de micelio, como ven pues sigue disminuyendo el volumen de contenido, todavía se ve papel, ya mucho más húmedo, no como las pasadas que se ve ya un poco más seco, a veces se ve más húmedo, voy a proceder entonces a revisarlo para ver cómo está todo el contenido. Creo que la vez pasada alguien me preguntaba sobre el hecho de que si las larvas de musca pueden estar y si, o sea, aquí en la tapa hay algunas larvas, hay algunas que están vivas, no sé si se aprecian ahí en el video, ellas, algunas sobreviven, otras no, pero igual ellas mueren eventualmente porque no tienen suficiente oxígeno, hecho casi la tapa alrededor, no sé si se note, tiene los huevitos de las larvas, entonces es normal que se den larvas en el composto. Esta vez también estoy encontrando micelio, crecimientos de micelio en la parte de adentro, eso posiblemente porque la última vez oxigenamos y dejamos algunos pockets de aire disponibles para que el micelio se regara hacia otras partes y no solamente estuviera en la superficie del pocket. Temperatura, la verdad es que no está caliente. Aún seguimos viendo las cáscaras de limón, aquí hay una cáscara de un plátano, un guineo, hay cartón, por el estado del material me da la impresión que posiblemente así vamos a encontrar el oxillado en el fondo, así que lo que voy a hacer es sacar material hacia la parte de la bandeja y revisar entonces. Miren qué. Si se distingue lo que son crecimientos de hongos, si se ve como micelio en diferentes partes de cualquier tipo de material. ¡Gracias! el material del fondo si se siente más oloroso menos aire perdón como verán realmente no hay lixiviado en el material, o sea lo que se ve es que el material está bastante húmedo al estar tan húmedo lo que me preocupa es que se estanque así que lo que voy a hacer es que voy a agregar una capa como de unas 3 pulgadas de cartón de huevo en el fondo para que recoja un poco de la humedad porque siempre el fondo es el que va a recibir la mayor parte de la humedad y entonces volver a armar nuevamente entonces el bucket es interesante que esta vuelta pues el material está significativamente más húmedo que la vez pasada sin haberle hecho nada pues vieron que todavía las cáscaras de limón están allí pero ya se ven un poquito como más deterioradas y esto de ahí lo demás que se ve así por a simple vista pareciera ser solamente cartón, papel, cáscaras de huevo y algunos palitos pues entonces lo que voy a hacer es buscar cartón de huevo para llenarlo en el fondo y ponerle una base que recoja la humedad que hay en el fondo del paquete posiblemente también ponga algunas capas intermedias de cartón también para mantener como espacios de aire en el material y así ayudar a que los procesos continúen así que vamos a hacer entonces aquí tengo los cartones de huevo voy a picarlos y voy entonces a hacer una capa en el fondo y luego entonces ir armando capas de cartón y capas de material ya tengo entonces una capa lo que voy a hacer es pasar, comenzar a pasar el material para allá y bueno estoy tratando de agarrar del primer material que saqué que era el material que tenía micelio de hongo para también ayudar a esparcir el micelio por todo el material y que ese hongo ayude a la transformación del material de hecho si lo ahora que lo estoy echando de vuelta lo doy cuenta que el material que estaba más arriba es el material que estaba más avanzado porque tiene olor como de ácido acético a vinagrado y el material que estaba más abajo estaba como que aguantado porque si olía más como a basura entonces y era importante hacer el hacer esta corrección ahora que tengo ya esto voy a meterle una capa más si tuviera yo un bucket de compost listo creo que también le añadiría como algunas capas de compost listo para acelerar el proceso pero no tengo así que lo seguimos haciendo de esta manera pero es algo que se podría hacer para ayudar a que a que el proceso avanzara más rápido es ponerle capas de compost ya listo aquí está la raíz la lechuga o sea que eso todavía está entero pero ya se ve más degradada también y listo bueno el bucket nos quedó lleno esto lo ponía aquí los últimos pedacitos de cartón de bosque me quedaron ahí pendientes y cerrarlo y bueno revisarlo nuevamente la próxima semana cuando ya cumpla el mes de estar armado y ver como entonces ha avanzado el sofá pues vamos bien ya llegó un mes aquí ya hemos visto avances esta vuelta pues le agregamos cartón porque le da mucha humedad y veremos entonces que como le vemos la masa que tenga esta semana así que listo nos vemos y y y y y y y Gracias.